¡Ey! ¿Qué tal, plebes? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos, Los Mafia. Y pues nada, agradecidos con todo el apoyo que nos dan, plebada. En verdad, estamos bien contentos, muy felices. Bendito Dios que ahí va ya casito y llegamos a los 30 mil suscriptores, mi reira. ¡Bravo, hijo de tu chingada madre! Aplaude ahí en tu casa, porque gracias a tu apoyo estamos aquí, pues, celebrando, ¿verdad? El día de hoy, plebes, tenemos una invitada, saso, viejo, porque este vato, agua fresca, mi papá. Él es Iván. Iván Villanueva. Iván Villanueva, viejo. Para usted y para el público y para el mundo. Y para el mundo. Antes, el botanero, mi papá. Antes conocido como el botanero, fíjate. No, ahorita quisiera que nos platicaras poquito qué fue el botanero y qué va a ser hoy. Iván Villanueva. Sí. Te platico todo lo que quieras. ¡Tronco! Plebes, va a estar bueno el cotorreo. No sé, dependen de su pinche pantalla, teléfono, la tele, lo que ustedes quieran, porque ahorita le vamos a platicar poquito. Antes de empezar con este pinche podcast, que va a estar bien perro, hay que agradecer, ya saben, a nuestros patrocinadores. El día de hoy, plebes, les encargaba un machín a nuestro amigo de Rise Auto Spa, que el viejo desde Denver, Colorado, está patrocinando este podcast. En serio, viejo, se la rifó, se jaló la greña. Este vato, ¿qué hace, va? El nombre lo dice. Si ustedes quieren limpiar su carrito desde el pinche fundido hasta el... No. Háblenle a este vato, plebes. Le va a dejar el carro brilloso, plebes. Ahí tienen en sus redes sociales videos, fotos, lo que ustedes quieran, para que sepan de qué rollo con esta gente. La neta, viejo, es algo entretenido limpiar un carro, va, y si te gusta, pues lo disfrutas y a este vato se nota que le gusta. Te va a cobrar barato, mi rey. Allá en Denver, Colorado, estaba ubicado este amigo, aquí está el número en pantalla y pues háblenle, porque este vato se va a poner la camisona de limpiar su carro bien machín. Vaya para allá, mi amor. Bueno, me clavé, va, me clavé. No, es que, güey, la neta, ¿qué perro se siente, güey? Que gente del otro lado del país, güey, te hable para patrocinar el podcast. ¿Cómo chingada no? Créeme, güey, que yo siento una emoción bien bonita y por eso a la verga hay que ponerle salsa a los tacos. Oye, pero mi compa no vende productos. No vende productos. Debería, debería. Lo manda a nivel mundial, nacional, ¿no? Es que el vato también dice que va empezando, güey. Va empezando, pero yo sé, la neta, güey, lo que he visto de él. A la verga, güey. Que no se le atora la carreta. No, 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 algo bello, algo bien. El carro te lo deja, yo creo que le voy a poner el jeep hasta allá donde está el viejo para que me lo deje como hueso. Va a estar bueno entonces. Sí. Y le voy a meter la verga también. Aprovechando la vuelta. Sí, sí, ya voy a estar allá. ¿Qué, mijo? ¿Cómo andamos? Al 100. ¿Te bañaste o no? Bueno, hace rato, hace rato. Antes de grabar contigo porque grabamos un podcast. Es cierto, Ples. Si no lo han visto, porque a lo mejor van a estar saliendo al mismo tiempo, vayan al canal de mi amigo Iván. Sucesos extraordinarios. Plática de miedo. Plática de miedo. La neta, güey, me faltó contarte un rollo, güey. Ahorita que veníamos en el camino. Ajá, ¿te acordaste? Me acordé, güey, porque es algo bien impresionante. Y si quieres saber el contexto, hay un podcast de nosotros donde dice, mi nombre está en una tumba, güey. Ah, no más. Eh, güey, te pasaste delante, te lo hubieras contado, güey. Sí, güey, no me acordé, güey. No me acordé, te lo juro. No, pues de igual forma, si hacemos un segundo capítulo, ahí lo cuentan. Está pasadito delante, güey. No, se escucha perro, se escucha perro. Imagínate tu nombre en una tumba, güey. Pero es todo tu nombre completo, güey. Todo. Está bien loco esa madre. Mi hermanito, güey. ¿Cómo? Sí, sí, mi mamá me puso el mismo nombre de un hermanito. Ah, la verga. No mames. Pasadito de lanza, güey. Ah, luego me lo cuentas. Está perro. Bueno, hoy nos enfocamos en ti, hijo. Hay que darle. Botanero, ¿por qué decidiste cambiarte de botanero, güey? Botanero por Iván Villanueva. Ah, por la verdad. Así te llamas realmente Iván Villanueva. Ajá, me llamo Iván Villanueva, pero le quise, cuando empecé a hacer contenido, me puse el botanero. Botanero Culiche se llamaba mi canal. Ok. Botanero porque me gustaba el tema de la comida y el canal era referente a eso y Culiche porque soy de Culiacán. Ok. ¿Y si mirabas movimiento ahí en esas redes o no? Pues fue como el momento donde empecé, güey. Simplemente empecé y no jaló como quisiera. No jaló. ¿Cuánto duraste con ese proyecto? Un año y medio, más o menos. No, pero duraste bien poquito, pa. Sí, pero estaba bien lento esa madre. Esa madre era invertirle tiempo. Yo hacía todo en ese momento. Sí, mon. Compré teléfono para tener buena cámara, pero no me alcanzaba por una cámara. Sí, mon. Era comprar ingredientes, hacer las tomas. Sí, me explico. Editar. Editar. Subir. Para que tuvieras 100 vistos. Pues sí me explico y ya sea. La verga es una putiza. Pero si eras constante o no. Sí, güey. Duré. Lo más que duré es en subir. O sea, subí uno por semana. Eran dos semanas que duré en un año y medio. Pues todos. Si no mal recuerdo. Yo un año y medio subiendo semana tras semana. Ok. Pero sí estaba para la verga. Ahorita el contenido, güey, es muy desechable, güey. O sea, tú para... Yo no sé, ¿no? Aquí tirando a lo loco mis pensamientos. Es subir de perder unos tres videos a la semana, güey. Sí. Es que es una moneda al aire, güey. Sí, es una moneda al aire. Obviamente hay que tener, pues, gancho, ¿va? Sí, sí. Nosotros empezamos el podcast, güey. Te cura. Ajá. Y gracias a Dios ahí va la cosa, pues. Pero es que hay una diferencia, güey. Bueno, yo siento. Yo empecé, güey, sin conocer a nadie de las redes sociales. Yo no conocía nada, 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 nada. Entonces era difícil, güey. Para que iba a subir dos videos por semana si no me estaba jalando. Y se me hace que estaba quemando cartucho, pues. Sí, mon. En cambio, ya estando relacionado, abres tu canal. Como sea, sabes que a lo mejor puedes pedir paros de cierta forma, ¿no? Que colaboren contigo, de que te recomiendan, etcétera, etcétera. Y ya más facilidad de que pueda ser que peguen, que subas dos por semana. Pues, sí, tienes razón, tienes razón. ¿Pero ahorita? No, pues ya ahorita más o menos. Tronco, el viejo. El cheque más grande que tuviste. Bueno, ahorita vamos a entrar en más detalles. Porque eso está interesante, mi papá. Dinerito. Homero, homero. Entonces empieza el rollo botanero, ¿va? Que el contenido era tener un invitado y hacer botana a la misma vez. No, güey. Guacha. ¿Te puedo decir por qué empezaste a hacer videos, güey? Sí, mon. Rápido. Güero de tu morro sí lo conoces, ¿no? Sí, mon. Este compa, yo lo miraba. A todo el crew y toda esa madre, ¿no? Sí, mon. Vergo, yo he pasado un vergal de tiempo viendo contenido, güey. O sea, comiendo, me estaba bañando y ponía el video. Así, pues. Todo. Perdí mucho tiempo. Y yo miraba que este güey empezó a avanzar y que de repente en los videos salía ya con una Mac. Y de repente que salió con tenis chingones. Que las marcas lo buscaban. De que se fue. Debía que para fulano al lado, etcétera, etcétera. Y yo en la casa, güey, acostado. O sea, el tiempo que él hizo, en un año hizo un vergal de cosas y yo estaba en la casa sin hacer nada. Sí, mon. Y dije yo, chingado, ¿qué pasaría si me pongo a hacer videos hoy? A partir de hoy, en cinco años, ¿cómo me voy a ver? Pues a lo mejor ya la gente me va a estar viendo a mí. Ajá. Y dije, pues, tengo que empezar. Y fue cuando decidí hacer el tema de un canal sobre comida, güey. ¿Sabes cuál es el canal de la capital? Me suena, me suena. Es de comida. Mira, pues, justamente cuando salió ese canal, recién había salido, cuando yo me enteré, me gustó mucho el concepto que él tenía, güey, que era... Porque así cociné, güey, yo. No me gusta el típico de cocina de que agrégale 30 gramos de esto. Ahora le vamos a echar un pedazo de este y otro acá y un puño acá. ¿Así me explico? Sí, sí. Y lo miré y dije yo, verga, yo quiero hacer ese contenido. Pues sí, lo empecé a hacer, güey. Entonces nada más salían mis manos, güey. Mis manos y al final yo probándolo. Ese fue el primer concepto. Ok. Cuando me empecé a relacionar ya con los youtubers, los creadores de contenido, dije, ¿cómo integro a los youtubers a mi canal? Pues nada más salían mis manos. Sí. Y dije, entrevistas. Pero para no quitar el concepto de la comida, entrevistas comiendo. Sí, güey. Y ya empezamos a hacer ese nuevo concepto, güey. Y ahí empezó. Y por eso el botanero, güey. El botanero. Y la neta sí estaba chilo, güey. Sí, muchas veces me comentaba que estaba como que... Viene el nombre. Sí, güey. De hecho hay un bargal de restaurante que se llama el botanero, botanero fulano. El table y la chingada. Es cierto. ¿No has bailado en el botanero, tú? No. He ido, he ido, he ido, he ido. Ay, pinche bata. Oye, hablando de ese tema, ¿te gustan los tables, güey? Pues sí. O sea, sí, sí he ido y... Pero cogerte una tableera. Ah, yo creo que... Pues coger me gusta, ¿no? O sea, pero... Pues o sea, puede ser un tableero por fuera, pero... Sí, 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 pero... O sea, tú vas... Has ido a los tables. Sí, sí, sí. No vas necesariamente a cogerte una tableera. No, 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 no. Yo sí... Por ejemplo, mira. Hay un dicho que un primo decía... De pistear aquí, viéndolo en la cara, a pistear viendo unas tetas, pues vamos a pistear viendo unas tetas. Pues sí. Entonces vamos, nos tomamos unas cervecitos, platicando, güey. Estamos platicando y estamos viendo nada más. No hacemos nada, pues. Y a mí no me gustan los tables, güey. No te gustan, ¿por qué, güey? No me gustan, güey, porque se me hace una perder... Perder dinero. Perder tiempo y dinero, güey. ¿Por qué, güey? Porque no me exitan verlas, güey. Ajá, a mí tampoco. O sea, las estoy viendo y sí he ido, güey, la neta. Pero han sido... Una vez sí, porque yo quise ir por la curiosidad. Ah, vamos a ver qué voy a ver y la verga. Sí, pues todo bien. Después, güey, ya dije... Esta mamada, qué, la verga. Mejor en vivo, pues. Sí, sí, sí. Baila, mi hija, tu chingada madre. Y te voy a ver, pero quiero que me bailes a la verga. No, no tanto así, pero sí iba, güey. Pero porque concluía en la bola, güey. Amigos, güey. Que yo no traía mi carro y andaba con ellos y pues obviamente tenía que ir. Sí, 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 totalmente. Pero, guacho, yo creo que depende de en qué modo vayas, güey. Por ejemplo, si vas en modo que... Ah, quiero agarrar una vieja y la chingada. Sí, güey. Pues te va a salir más caro la chingada, güey. Más chingada, güey. O lo que tú quieras para agarrarte una morra en un antro, en la calle, en un restaurante o lo que sea. Pues sí, acudes ahí. No, pues mejor vete acá, de foco rojo. A huevo, pues también. Pero no sé, güey. Esa gente a lo mejor... Yo he visto, fíjate que camaradas que se llevan a veces a su pareja, güey. Pero sí van a agarrar cura, pues. Yo hace poco fui, güey. No era mi pareja, pero una morra con la que estaba saliendo. ¿Y? Fuimos. ¿Pero quién empezó con esa idea? No, de hecho es que... A ver. Estaba... No fue aquí en Culiacán, güey. Ok. Entonces resulta que salí con la morra y quería ir a cenar yo, pues. Y le hablé a un camarada que también estaba dando el rol. Ahí. ¿Qué pedo? ¿Dónde anda? No, pues cenando. Y de repente me manda mensaje. Bueno, movimos para el table. Ay, en eso yo estaba con la morra. Lo puse en altavoz y la morra escuchó. Y ya le dije, vamos. Así le dije a la morra. Vamos al table. Pues vamos. Ah, pues vamos. Y ya fuimos y todo bien, güey. Pues sí me sentí incómodo porque el hombre te ve así como que... No saben que era una morra que no era mi novia, ¿no? Pero este güey se trajo a la mujer y la verga. Y la morra... Ajá. Y la morra todavía se puso acá en el modo como que... Como con derechillo conmigo, pues. Y de que... Así con un gracio cruzadillo. Ay, ay, ay. Cálmate. No, este tipo enojado, güey. Sí, sí, claro. Cálmate, cálmate. Y de repente me decía... Mira, mira a la muchacha ya. Y la volteé a ver. Ey, ey, ey. Cállese. Cálmese, no. Quédese quieto. Y todo bien, pero sí se siente... Duré como una hora, güey. Y ya, güey. Le dije, nada, ¿sabes qué? Vámonos. Mucha placa, dije. Vámonos, vámonos. Y nos abrimos de ahí, güey. Pero sí. Es la única vez que he ido con una mujer, güey. Ok. Yo no, la neta. Sinceramente no me gustan por el simple hecho que prefiero perder mi tiempo. Y tal vez dinero ya más privado. Sí, sí, totalmente. Porque yo, güey... Yo no me considero un culeador de... Ay, sí, el horny, que la verga. Pero sí me pongo los moños en lo que voy a agarrar, güey. Ah, güey. O sea, y más que nada, güey... No tanto en el físico, güey. Sino cómo es. Ok. Yo primero tengo que conocer esa morra, güey. ¿A poco se irá a cada especialón, tú? Sí, güey. ¿No te vas como coche en la mierda? No, güey. No, o sea, tengo que sentir química, güey. Por redes sociales, tú sabes qué ves. Y un puño de morra que por la posición, cómo se toman fotos y que la verga, que esto y lo otro. Sí, mira bien. Pero ya nomás la tienen frente. Ay, Diosito. Sí, sí. O sea, ya te vas con la idea que no es lo que estaban las fotos. Y obviamente dices, no, esta morra quiere aparentar lo que no es. Ok. Que yo sé que todos nos tomamos fotos del perfil que nos miremos mejor. Pero, por ejemplo, presumen de mucho. Ay, me ha tocado morra, güey, que editan las fotos. Sí, ¿no? Y te la topas y va... Y dices, tu inga, tu madre, y este relingón queda. Sí, güey. Sí, güey. Imagínate, güey. Tú vas acá, estás apalabrando a la morra y tú dices, a la verga. Y llega así, güey, porque no me dijiste. Llega con el ponzoñón así, mi apa. Y, ¿cómo? Va listo para tirar todo el pescuezo ahí, hombre. Y nada. ¿Te ha tocado esas ocasiones? Me ha tocado, güey, pero gorditas, güey. O sea, que acá se miran bien exóticas, pues. Digo, a mí en lo personal, de mis gustos, no es una persona gordita. No siento tantas ataciones. Hay muchas mujeres muy bonitas y muy guapas, pero no son mi gusto. Y de repente, una fotillo acá y se miran delgaditas, pues. O se miran bien, pues, para mi gusto. Sí, ya, verga. Y llego y no, hombre, pues, una timba, la verga. Ah, tú, madre, carnal, pues. Pero no le entra. No, pues, tendría que estar acá como en guerra, güey, para mancharme, pues. ¿Tú cada cuánto más o menos coges, güey? Verga. Pues, es como, no sé, güey. Tú no tienes así de que, tal día voy a coger. No, no. Antes sí, güey. Antes sí me consideraba una persona que, cuando estaba en mis momentos, pues. Otro horny, pues. Pues sí, más o menos de que. No, pero sí me tiraba acá de que salía una fiesta y el típico, ¿no? Va a ver vieja. Y bueno. Y acá ahí llegaba y como sopilote la verga. ¿Cuál conectaba? Benadeando, pues. Ajá, benadeando acá, pues. Pero ya no, pues ya me doy cuenta que la verga, la vida no se trata de eso nada más, ¿no? No. Está muy perrito. Pero ahorita, por ejemplo, es como. En aquel momento también tienes una morra que salió como jale, güey. Y trataba de tener esa morra como jale, pues. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya cogíamos ahí una vez a la semana, no sé, dos veces por semana, dependiendo. Cuando no hay jale, pues, hasta que caiga. Hasta que caiga. O Manuela, pa. Ajá, maná. Eso no falta, eso no falta. O sea que no pones. ¿Cuánto ha sido lo más que has durado sin coger, güey? Verga, sí, duré, bueno, la más reciente duré como casi un año, güey. ¿Qué? Sí, güey, como un año me la aventé, güey. ¿Cuántos años tenías ahí? Ah, pues fue hace como tres años, güey. Hace poquillo, güey. ¿Qué fue? ¿Sentiste que te pasó? No, lo que pasa es que tenía una relación yo, güey, estaba juntado y me separé. Y a la verga tardé mucho en. Recuperar eso. En recuperar esa. No sentía, pues, como necesidad. Y aparte de estar con una mujer en ese momento, sí, me causaba ruido porque simplemente no estaba bien emocionalmente. No te fue bien. Ajá. Pues no terminó bien la relación. ¿Te juntaste en una casa o qué? Pues me junté con una muchacha, pues. Sí, sí, en una casa. Ajá. Solo dos vivían juntos, pues. Sí, sí, sí. Y ya nos separamos, pues. Entonces nos separamos y de ahí fue como que le guardé luto, no sé, inconscientemente. Te embrujó a la verga. Sí lo llegué a pensar, güey. Sí lo llegué a pensar. Como el otro agua fresca, mi papá. No, sí, la verdad sí lo llegué a pensar, güey. ¿Saben qué? Dicen que es cierto, güey, que las mujeres nomás se ponen en modito de que no quiero que toques una vieja, te hacen algo, güey. Según. Pues es que las mujeres son bien cabronas, güey. La mujer es más cabrona que el hombre muchas veces, güey. ¿Tú crees? Y es más, mira, más calladito. A la sorda, va. Sí, cómo chingar, no. Uno es más pendejo. De hecho, pues sí, hay que ponerse muy trucha, plebada, tanto mujeres como hombres, porque tú sabes que en cualquier momento, mira, es más, la que te va a hacer infiel, te va a hacer infiel, güey. Mira, carnal, yo fíjate, tenía un problema hace mucho, cuando recién andaba yo de novio, mi primera novia, yo era bien bélico. O sea, no bélico, pero sí me ponía muy celoso mentalmente, pues no le hacías pancho. ¿Te imaginabas películas? Verga, güey. Me acuerdo, una vez salió, güey, ya fue como la última, güey, la última de tantos panchos que hice yo solo, pues. La morra me dijo que iba a una fiesta de su trabajo, güey. Hombre, carnal, uf, mi mente pasaba que se la estaban cogiendo de balerita, entre tres, entre cinco. Sí, güey, no, y esa madre me afectaba psicológicamente porque dejaba de trabajar, güey, estaba en el trabajo pensando esas pendejadas. Estaba con la familia, güey, estaba viendo a ver si estaba en línea y la verga, así pendejadas, pues. Y yo, verga, dejaba de comer, güey, no comía a gusto ya, pues. Y me acuerdo que esa vez fui, güey, a la fiesta, güey, pero a escondidas. A la fiesta que me dijo ella que iba a ir, fui, le caí yo, pero no, no, no me vio, pues. Sí, güey. Yo acá nada malaba nadie, pues. Y la mora, o sea, yo, porque yo me estaba haciendo la película que ahí en el medio de trozos se la estaban cogiendo, pues. Entonces llego, güey, y la mora sentada, güey, así, platicando nada más. No sé, o largo. Tu perra, madre, que yo tanta pinche mierda que tenía en la cabeza de oquis, pues. Y luego también con ella cogíamos, por ejemplo, se salía su mamá al patio. Y en eso que salía la echamos un rapidín, pues. Cinco minutos, diez minutos, pues, y ya. Y yo decía, verga, eso lo puede hacer con otro hombre. O sea, sé que en cualquier momento te puede, se... ¿Cómo dices tú? Te imaginas, güey. Quien te va a engañar, te va a engañar, güey. Sí, güey. Y ni cuenta te vas a dar. La neta, sí, güey. ¿Cómo le hiciste para superar eso? Me di cuenta yo, güey, nada más que me estaba afectando. O sea, que tú mismo te estás imaginando las cosas. Ya te diste cuenta que por ti solo venían esas ideas y ya comprobaste que no era así y ya. Sí, totalmente. O sea, simplemente miré que me estaba afectando y dije, ni verga, ¿para qué? Y ahorita ya soy totalmente diferente. Y ahorita, por ejemplo, si tengo... No tengo pareja, pero si tuviera una pareja, tú puedes salir, yo puedo salir, todo bien. Siempre y cuando no nos faltemos el respeto. Sí, sí, sí. Pero no, ya no me hago esa chaqueta. Ha sido infiel, güey. Sí, lo llegué a hacer una vez cuando estaba de novio, güey. ¿Hace mucho? Sí, es un vergalo. O sea, cuando estaba casada, no, güey, nunca, güey. Pero estando de novio, no con esa persona, con otras personas, sí, güey. ¿Por qué? Pues la calentura, güey. Pendejo, ¿no? Cuando se te pone una vieja, pues ahí anda con esa madre la ponzoña, pues. Ah, qué verga, pues. Venga, eche pa' acá. La neta, güey, ese rollo de... Pues sí, de calentura. Está complicado, mi papá. ¿Te ha tocado que cogerte una vieja a primera vista, güey? O sea, que la conozcas y en ese momento te la cojas. Una fiesta, güey. Así que... A la primer cita, sí, güey. La primer cita, sí. No, no, no. Así que vayas en la calle, te la topes. O sea, sin conocerla ni le hables directamente. Hubo conexión y vámonos. No, güey. A mí sí. ¿Qué? A mí sí, güey. Eh, güey, eso está... ¿Te lo platico? O sea, haz de cuenta que telepáticamente hablaste con ella y vámonos a culiar o qué? Casi, casi, güey. Sí, momiamos, vámonos. Casi, casi, güey. Casi, casi. O sea, güey, yo estaba trabajando yo en aquel entonces trabajaba de vendedor en la calle. Ahí. Y andaba... Yo era el encargado, güey, entonces acá con camisita de manga larga, el relojito y la verga, ¿no? Es más guapillo ahí, pues, de la bola. Según yo, ¿no? Según mi mamá, dice. El caso que total, güey, ya pasó una morra, güey. Mi trabajo era atender clientes, güey. Y era abordarlos. El caso que en eso yo estoy viendo a la gente a la que iba a abordar, pues, estaba viendo a quién. Y pasó una morra, güey. Estaba bien. Pero yo miro que la morra se me quedaba mirando. Ey, ¿qué onda? Párate, le dije. Párate así. ¿Qué pasó? Le dije, ven. No, ven tú, dice. ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo estaba hablando con la morra, ey, ¿qué pedo? Pero yo todo bien al principio. Pues, no, así como que, ey, ¿qué andan haciendo? Y la morra me estaba hablando, pero se me quedaba mirando acá el paquetazo, pues. No, Simón. Y yo... Le dije, ya, mamá. ¿Cómo? Ya le dije, ¿qué voy a hacer? Así, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a dejar a una amiga porque va a acompañar. O sea, deja a tu amiga, le pago el taxi, vamos al motel. Así le dije, güey. Y se jaló la borra, güey. Se jaló la borra. Pero espérate, güey. Lo peor es que hasta ahí todo bien. Pues fue una conexión, ¿no? O calentura, como le quieras llamar a la verga. O sea, no, fuimos al motel. Por suerte estaba ahí como a tres cuadras, güey. Bueno, tomé un taxi para no verme placosa, ¿no? Caminando ahí. Entro, güey. Yo me acuerdo que traía como mil bolas, güey. Y yo, güey, se me fueron. Me riza esos mil bolas, güey. Porque da cuenta que estaba un 8 antes de... Y la morra me dio aliento como alcohol, güey. Como que la morra estaba tomando. Era como las 3 de la tarde, güey. Y dije, ah, pues para seguir el cotorreo con ella fui y compré un 12, güey. 200 pesos. Cuando me salió el taxi me salió como en 50 pesos, güey. La habitación como en 400. El caso es que ya me quedaban los condones. Y luego me quedaban como 170 pesos, güey. Fue lo que me quedó. Un billete de 20, uno de 50. Moneditas y uno de 100 por algo me quedó, más o menos. El caso es que cuando yo llegué al motel, pues ya lo puse en una mesita, güey. Y salimos todo bien. Y ya cuando íbamos, esa avenida era una avenida muy transitada por peatones, personas. Y resulta que la morra me asalta, güey. ¿Cómo? Pues a la vez me vacunó con todo lo que traía yo. O sea, con el dinero, pues la morra empezó acá de que... Y le dije, pues ahí tú, ¿no? Ya salieron del motel y todo. Sí, sí, íbamos caminando y llegó el punto donde ya se tenía que ir por un lado y yo por otro. Y yo le dije, pues mija, pues muchas gracias. Tuvo rico. Tuvo rico, todo bien. Con el cual todo bien, dicen. Y me dicen, no hay ni para las tortas. ¿Cómo? Así me dice, güey. Y yo así como que, verga, pues ¿cómo? Y pues yo no me traía ese... Y era lo que traía para el día. Me tenía que ir en el Uber yo para la casa todavía, pues. Y yo como de que, verga, pues... No hablamos nada de dinero, pues todo bien. No, y había un vergal de raza, güey. Entonces empezó la morra a gritar, güey. Ah, o sea que te gusta culear de a gratis y la verga. Y yo me dio un placón, güey. ¿Por qué? ¿Qué, güey? No mames, güey. Hay cuenta que la raza ya escuchaba los gritos, güey. O sea, la gente de mitoterapia y luego escuchaba que culear, que coger y... Y luego tu hombre, ya mujer, güey. Ajá, y la raza volteaba, o sea, pasaba y se nos quedaba mirando. Y yo, verga, verga. Mi hija le dije, pues, ahí le va, 100 pesos le dije. No, 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 no. También el de 50 que traes ahí. Y yo, no mames, mija, no. ¿Me vas a dejar sin dinero? No, sácalo, dice. Verga, güey. Yo así, güey, ya me sentí así como que a saltar. Ahí le va, mija. El de 20 también. No mames, mija. Y me dice, hey, las monedas también. Me vacunó con todo, güey, a la verga. Me dejó sin dinero, güey. Así, güey, me dejó sin dinero. Y yo dije, chinga tu madre. Qué clase de vieja, güey. Por 170 y tantos pesos de la verga está en la verga, güey. ¿Pero por qué se lo dice? Porque estaba haciendo más chinplaca en público, güey. Sí. Le dio vergüenza, güey. Sí, güey. O sea, ya dije, no, mija, váyase a la verga. Tenga los 170 pesos. Me voy caminando. Sí, no hay pedo porque estaba haciendo más chinplaca. Y me imagino que me hubiera llevado a la policía o algo. No, hombre. Ah, me cogió. No obligó la verga, güey, muchacho. Me dejó pagueciendo de 70 pesos. Vaya para allá, mi amor. Oye, hija de la chingada, ¿quién serás? ¿De dónde serás? Sí, el acento era culiche y todo, güey. Era en Guadalajara, güey. Era Guadalajara. Pero ya quién sabe qué pedo con esa morra, güey. No mames, güey. Fue la cosa así como en cuestión de sexo lo más loco que me ha pasado según yo. Estoy impresionado, güey. Sí, güey. Estuvo loco esa madre. Estoy impresionado porque... No mames, güey. O sea, ¿tú qué hubieras hecho, güey? Yo lo mando chingar a su madre la verga. Y te vas corriendo la verga. Vámonos. No. Es que a lo mejor mi error fue ponerme a escucharla, güey. Sí. O sea, era ya, ahí te guacho. Pero, ¿sabes una cosa también, güey? A lo mejor te faltó malicia, pues. O sea, eso se huele, pa. Eso se da cuenta uno que puede pasar eso, pa. Te digo porque... Guacha. O sea, una vez, güey, ya tiene rato, yo invité a una morra, güey, al antro. Ajá. Y la invité. Y llevo una amiga de ella. Ya la amiga de ella yo ya la conocía porque andaba con un conocido mío. Ajá. Entonces, ya que llegamos al antro, güey, esta morra, pues la miré en un mood así de estar en el celular, güey. Y mandando fotos y la verga. Y yo me quedé, a ver, a ver, a ver, según iba a estar conmigo, aprovechando el momento y la verga. Y estaba en el pinche teléfono. Y en el teléfono, hombre, me cagó las bolas, güey. Dije, yo no le voy a cagar el palo. Me puse atrás de ella, güey. Ajá. Y miré acá, pues. Y él, no me acuerdo cómo decía el nombre, güey, no. Es más, ni le alcancé a leer el nombre. Solo tenía un corazón. Un emoji, pues. Pero tú andabas acá a modo jale o modo quedarme. No, es que íbamos a conocernos bien, güey. Ah, ok, ok. Entonces, no, güey, la morra se... Y yo le dije, así en el oído, güey, me la acerqué y le dije, qué sinvergüenza eres, güey. Ah, la hiciste. Así, güey. Voltea para atrás así, agarra el celular. Ni lo bloqueó nada y lo echa a su bolsa. Ey, ¿qué pasó? Me dice que me asustaste. Estaba hablando con una amiga, me dice. Y mor. Y mor, hija, güey. Y como añade. Y le dije. Agua fresca. Agua fresca, mi amor. Le dije, ¿cómo que quiere echarle mentira a Pinocho? Sí, ya, güey. Menos mal narizón que tengo, mi reina. Sí, ya, güey. Entonces, ya le... Bueno, se la dejé pasar, güey. Dije yo, me voy a hacer pendejo. Otra vez, güey. ¿Ese mismo día? Sí. Y en el mismo momento, casi, güey, como a los 10 minutos. Pues yo andaba entrado, güey. Pero yo pedo, no aparento... O sea, aparento que ando un pendejo, pero no. En eso, güey, lo veo otra vez donde mismo, güey. Chiquitita. Dije yo, aquí te voy. Me puse así y otra vez, güey. Con la misma persona, güey. Es invergüenza. Y yo le dije, le dije... Está bien, le dije, quédate en el celular. No pasa nada. Nomás no te chingando a tu madre. Le dije que sí, estoy con otra persona. Porque había varias morras en la mesa. Había amigos y morras y así, güey. Y en eso, se enoja, güey. Ay, qué verga. Se enoja. Y me dice, hey, es que tú te pasas de verga, me dice. ¿Por qué me andas de metiche aquí en el celular? A ver, mi amor, le dije yo... Verga. Si usted quiere contestarle a alguien, váyase al puto baño a la verga. No lo hagas enfrente de mí porque me voy a dar cuenta. Sí, pues, a huevo, güey. Ay, la morra empezó a pedir una mod, güey. Y el mesero me... Y tú ibas a pagar, güey. Sí, a huevo. Y el mesero se me acerca. Yo ya había pedido una, güey. Ajá. Y se me acerca y me dice, oiga, la muchacha que había pedido otra moda. Le dije, no le den ni una. O póngalo a su cuenta. Sí, moro. O si te la va a pagar ella, que te la pague ella. Pero yo no te voy a pagar nada, le dije. No, no, pues no se la doy. Ah, pues no se la dé a la verga. Y después la morra como que pensó que yo la quería humillar, güey. O así, pues. Ajá. Y pidió una para ella, pues. Pero se le han saltado a la cuenta de mi camarada. Del que iba con su amiga, pues. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y dije yo, no, ve, sáquete chinga de tu madre. Entonces, pues, te digo, todo eso se huele, güey. Eh, güey. Se sabe en el momento. Dices tú lo que te transmite y todo. Eh, güey. Cuando alguien quiera andar quedando bien contigo, pa' el puto celular lo dejo un live. Sí, sí, sí. En tu escenario, sí. Pero en mi escenario, ahí, ¿cómo, verga, vas a maliciar, güey? O sea, es como si vas al antro y te jala una morra acá de volar, te llega y te agarra los huevos. Pero en el momento que estabas en el motel, güey, no hizo nada como que extraño, así como que. Ah, güey, llegó, se bañó y venga, eche pa' acá. O sea, nos bañamos, pues. ¿Y en qué parte estabas tú que la recogiste? ¿Qué era ahí afuera? Ah, era un boulevard, güey. Era un boulevard ahí donde yo trabajaba, pues, porque ahí pasa un verga la gente y ahí, pues, o sea, es como si ahorita, pues, vas al centro. ¿De ropa cómo andaba vestida? Se me hace que traía un vestido, güey. Una tanguita ahí, güey. Muchacho. Ah, pero por la tanga se la miré ya después. No, sí, pero, pues, de allí, pa'. Pues, sí, pero, pues, me agarró verde. Yo sé, verga. A lo mejor. No, es que sí tiene que... En la calle se aprende de todo, viejo. Es la mejor escuela. Totalmente. La neta. Oye, güey, ¿tú qué piensas de las viejas de las muchachas que hacen planes contigo y al final te cancelan, güey? ¿Sabes una cosa, güey? Antes sí era así como que, ay, me está invitando. Obviamente uno con la mentalidad que tiene que pagar, ¿va? Sí, sí, sí. Una vez nomás me tocó un caso así, güey, pero yo la hice que pagara, güey. Lo suyo, pues. Pero sí fue, pues, a huevo. Sí fue, sí fue. Pero es como si no hubiera ido, güey, porque no platicamos nada interesante, güey. Bueno, pues, sí, valió bien. Como que la morra estaba dolida, no sé, como que quería distraerse nomás, güey. Te pregunto porque a mí me pasó un vergal, güey, de que la morra me buscan. Bueno, hay algunas, ¿no? Y algunas que yo busco, pero las que me han buscado, eh, ¿cuándo salimos? Está bien, ¿cuándo? Entonces yo soy una persona que trato de, si quedo con algo, con alguien, pues, ya ese día o ese rato lo tengo apartado. Al menos que me salga algo que sí muy imprevisto e importante. Entonces me dice una morra, oyes, ¿cuándo salimos? No, pues, tú dime. El jueves, me dice ella, y es lunes. Todavía faltan como cuatro días, ¿no? Sí, güey. Yo ya no le mando mensaje, güey. O sea, ya no le mando mensaje, pues, ya quedamos. Entonces llega el día, güey, y le mando un mensajillo, hay veces, y ya no, una palomita, güey. O me responden y ya, ah, porque ya no me habías dicho nada y hice planes. Ah, pero sí tienes razón, güey, pero, por ejemplo, me pasó, güey. Ajá. Me pasó con un podcast, de hecho, güey. Ok, ok. De que quedamos. Bueno, él me confirmó y yo sentí como que no. Y ya no me mandó mensaje y yo tampoco a él, pues, porque estaba con otros rollos yo. Y llega el vato, güey, el invitado. Yo estaba limpiando el fíper en su casa y todo desacomodado y la verga. Bueno, oiga, aquí está afuera. Verga. ¿Cómo le dije? Sí, dice aquí afuera una piñata y la verga. ¿Y quién eres? No, pues, fulano y tal. ¿Y eso qué? Así, güey. Ah, que usted me dijo que viniera ahora a las dos y que la verga. ¿Cómo se llama? No, pues. A la verga, güey. Y ya, pues, por eso te digo que eso no hubo retroalimentación, pues. Pueda ser, puede ser. Tú tuviste que decirle, y más, si tú invitaste, güey. Ajá. Decirle entre semana, o sea, en esos días que faltaban, ¿qué andas haciendo? Así. Sí, nomás para... Receptivo ahí el asunto. Exactamente. Al siguiente día, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Ya estás lista para... Hasta mañana. Sí, güey. Ya, güey. Ah, güey, güey. Lo que pasa es que no me gusta, fíjate, no me gusta como ser muy insistente. Simplemente ya quedamos y ya, pues. No lo vas a hacer, güey. Porque no vas a estar todo el día ahí hablando con ella. Simplemente, ¿qué rollo? Tienes razón, tiene razón. ¿Qué onda? Ya estás lista. Lo trataré de implementar a la de... Sí, para... A ver si cambia el asunto. Tu amigo Hornis hoy, para ligar... Agua freca, no. Vámonos, gracias. Yo, fíjate que... Yo soy bien culón, güey. ¿Para qué? Para ligar. Ok. Para ligar morras. Yo la tengo que ver, güey. Primero yo tengo que verla en una bola, por ejemplo, güey. Me ha pasado en las fiestas, güey, donde trabajo. Ajá. De este... Pues ahí surge una miradita o algo con una. Y de ahí que... Ey, ¿cuándo lees tu red social? Me preguntan, pues, ¿dónde te contrato? El gancho. Sí, 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 güey. No, pues, en mi Instagram es así, güey. En mi WhatsApp personal. En mi WhatsApp así, la verga, güey. Y ya, no me hablan en ese momento, en el siguiente día, hasta la semana, güey. Que yo creo que lo hacen porque ya es fin de semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, cada fin de semana voy a hablar a un pendejo aquí, el primero, el hornear, pues, a ver qué sale. Entonces, ahí es donde pasa de que... Pues sí, surge como cierto interés de mi parte de querer ligarla, pero no en que... Ey, pásame tu número. Me da vergüenza, güey. Me da miedo también al rechazo. Siempre ha sido así, güey. Sí, güey. Yo no, güey. Yo, después de que me junté y me separé, siento que perdí ese toque, güey. De ser aventado. Sí, güey. O sea, esa línea, esa barrera de... Antes miraba una morra, güey. Y de, güey, me sentía con una seguridad. Yo de que... O sea, no pierdo nada. Ey, qué rey, mija. Y volaba a buscar tema de conversación. Y le sacaba plática. Ey, qué pongo. Ey, calor, machín. Y ya. Empezamos a platicar, güey. O sea, usaba cualquier proceso para sacarle plática, pues. Y ahorita me detengo un vergal, güey. O sea, ahorita hay morras que se me quedan mirando acá, güey. Y que... Pues está más que obvio, pues que... Tú sabes, no la mirabías. Y no me animo a sacarle plática, güey. Pero por ese mismo, por el rechazo, pues. Decir... Ay, qué vergüenza. Y amaja. Y también imagínate, güey, el proceso, güey. Tienes que... Otra vez. Sí, ajá. Desde cero y la verdad. Sí, pues es que yo estaba acostumbrado a acostar con una mujer, pues nada más. Y salía por lugares que había viejas y... O sea, ¿cuánto tienes soltero, güey? Tengo... Creo que... No me acuerdo. Como dos años. Un año y medio, dos años. Y ya superaste ese... Sí, ya, ya todo bien. O sea, obviamente es una persona que estuvo ahí. Y va a estar porque viví con ahí todo el pedo, pero todo fine, pues ya. Sí, pero yo siento que... ¿Tú te sientes preparado ya ahorita por una relación? Seria. Sí, pero es algo que no quiero todavía, pues. Entonces no estás preparado. Pero no por ella, pues. No, no, no. Pero tú, tú. Sentimentalmente, emocionalmente, no estás preparado para eso, güey. Sí. Sí, pero el detalle está aquí como... ¿Tienes miedo? No, quiero enfocarme más en mi trabajo, pues. Porque sé que en una relación te consume tiempo. Un vergal, güey. Y luego, muchas veces, si la persona no entiende, vale, verga, pues en el medio que estamos... Socializas un vergal con hombres, mujeres, y es un pedo cuando la mujer es un... O sea, cuando la pareja no entiende esa situación, es complicado. Entonces, prefiero evitarme todos esos problemas y mejor darle ahorita. Enfocarme a mí, en hacerme de mis cosas, en buscar ese crecimiento y ya luego poder buscar algo. Pero no me cierro, pues. Y sale una mujer que... ¿Qué tiene que tener la mujer esa, güey? Ah, pues, bueno, simplemente que no le gusta pelear, güey. ¿Físicamente? Me gusta, por ejemplo, más nalga que bubis. ¿Rellenita, flaquita, gordita? Puede ser... Pues, no gordita. Puede ser flaquita. ¿Gordi buena? Gordi... Más buena que gordis. Sí, a juego. Pues, no, simplemente una complexión normal. No sé cómo se le puede llamar, ¿no? O sea, ni gorda, ni gorda. ¿Te gustan las operadas? Pero, para algo bien. Sí. No sé, tal vez. ¿Y para algo...? Pues, sí. Se siguen calientes. Pues, sí, o sea... No sé, güey. O sea, para una... Primero que nada, no sé. Una mujer operada... Pues, es que sí, güey. No le veo lo malo, güey. Al menos que esté muy voluntuosa. Pues, es muy exagerada. O sea, tú sabes que las mujeres operadas, lo corrientilla se le nota rápido, güey. Sí, 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 totalmente. Cuando a la vez, en gato, en gato, en gato, en gato, o sea, no haya... O sea, tú la miras derecha, pero realmente estás viendo una cosa más que la otra porque está así, pues. Sí, sí, sí. El pico para acá y el otro pico para acá, la chichi y las nalgas. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues sí, se respeta los gustos de cada quien. Vaya morena, flaca. Es indiferente, no es indiferente. No hay pedo. No hay pedo. El hocico agediondo. No, porque así que la apesta acá, mierda, güey. Es buena, güey, güey. No, mames, güey, obviamente no, güey. ¿Sí te ha tocado una morra que le apeste la boca, güey? Que la boca no, pero que le chile las ardillas y... ¡Claro! ¡Asco! ¡Fa! Y luego, de repente, acá más sin timón, cuando te baja el agua y trae acá... ¿Sus días? No, no, como que fue el baño para acá y orinó, pues, y quedó ahí residuo, pues, de papel. ¡Fa! ¡Fa! Sí, no. ¿Eres muy amante de bajarte el agua, güey? Me gusta, sí, sí, me gusta. Pero no con toda. Sí, tiene un mal olor ya, no. O sea, un olor insoportable. Pues no, pues no. ¿Cómo fue que le apestaba la axila? Ah, pues, es inevitable, güey. Pero... Al que le huele, le huele. Sí, sí, pero... ¿Estuviste en la cama con esa morra? No, no, con esa no. Simplemente he salido con morras que... No una, pues he salido con dos o tres morrillas que... En el largo tiempo de mi vida, pues... Ajá. Que de repente... O sea, nunca las habías visto y la primera vez que las ves... Ajá. ¿Cómo? Ajá. Es como pinche Pitbull acá. ¡Pap! ¡Pap! Hasta me tapó la nariz a la vez. ¿Sabe qué? Hay muchas mujeres, güey. Y más aquí en Culiacán, que el calorcito está bien perro. Y es que yo creo que a lo mejor a todos nos ha pasado, güey. A mí también me ha pasado de repente que estoy en el día y... Ay, me falta un bañito. pero yo si me doy cuenta y ya no ando a gusto, pues ya busco la manera de irme a bañar y cambiarme de ropa, pero hay razas que, tanto hombres y mujeres, hay razas que de repente andan en su día y día o van en el camión, digo gracias a Dios ahorita andan en carro pero en su momento andan en un vergal en camión, la raza pues si tú vas sentado ahí llega bien ¿Dónde están esos pinches sobacos que Dios no? Sáquenlos a la verga casi le he hecho con un limoncito yo tengo un tío que usaba limones y luego me hago con una michelaca ay, pa, con la verga estás como el vato del cepillo de dientes ¿Cuál güey? ¿Ya salió ese podcast? va a salir en estos días neta güey, está inculero o sea que tenemos una sección donde le decimos a la gente que nos cuenten su historia y lo hacemos el Fipper y yo y contamos las historias no hombre güey, historias bien pasadas de verga hay una historia ahí que va a subir güey de hecho viene en ese mismo podcast que algo fresco está pasadita de verga a la gente le pasan cuantas pendejadas no sé si la inventarán güey o algo pero son buenos para crear de esta historia güey si la inventan la neta son buenos güey porque están inventando esas pendejadas tú por ejemplo se acabó Botanero sigue Iván Villanueva ¿qué es lo que trae Iván Villanueva ahora? ¿qué es lo que viene? ¿qué? simplemente me quiero enfocar a las redes sociales no sé verga sé que se puede llegar muy lejos en las redes sociales a lo mejor yo ahorita todavía no dimensiono hasta dónde pero sé que le voy a echar ganas y y pues ya decreté que me va a ir bien sí sí a huevo ya está generando como Iván Villanueva sí ya ya totalmente güey totalmente ¿cómo? ¿cómo qué? sí sí pues ¿cómo? ¿cómo ha generado Simón? ¿en cuestión de billete? Simón pues bien o sea pues es que mira güey guacha ahí te va zumba zumba yo trabajo en las redes sociales ahorita ya de de lleno pues ¿no? ajá hace hace como seis tres meses a la verga dije ya tuvo bueno trabajar en una empresa de de crédito de Coppel y dije a la verga ya ahí tuvo bueno ya en el teléfono ajá en el call center sí bueno dije a la verga me voy a echar pues ya estoy generando yo aquí no generaba tanto pero decía yo si dejo de trabajar le voy a echar más tiempo y puedo generar más a la verga y que me voy a quitar ese puto miedo y ya güey renuncié toda la raza cercana no sé no renuncies que un sueldito que la verga es seguro es seguro a la verga dije ya estoy harto de pinches sueldo base vámonos dije le empecé a dar güey y yo trabajo aparte de mi de mi contenido trabajo para acá y allá güey bueno soy socio de acá y allá entonces no no acá y allá estudios acá y allá y acá y allá estudios son cosas diferentes ya me imaginé por qué te explico rápido acá y allá es paul sí sí paul es el productor de acá y allá entonces este güey tiene con ese proyecto hace un verga de años entonces yo empecé como socio con él y hacemos videos para facebook y nos vamos a las michas ok ahora el Oz y el paul se asociaron a una productora se hicieron una productora juntos y no hallaban qué nombre ponerle creo y decidieron ponerle acá y allá estudios o sea es una empresa independiente pero pues le pusieron ese nombre pues se llama acá y allá entonces yo trabajo con acá y allá y pues ahí ha caído billetillo güey sí sí o sea hemos generado bien bien cuánto con cantidad pues sí puedes compartirlo sí 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 o sea el cheque que más dijiste tú a la verga gané una feria mira la neta a lo mejor para mí es una feria porque yo estaba acostumbrado a agarrar eh sueldos mínimos entonces para mí fue una feria para otros a la mejor pendejada no pero lo más que generamos fueron como 116 mil pesos para ustedes dos ajá entonces es lo más que hemos generado pero dentro ya del mundo de las redes sociales se sabe pues que hay mucha gente que se hace millonaria por eso sí güey o sea mucha raza dice güey ah en las redes sociales o sea el youtube se va a acabar a lo mejor pero está facebook está tiktok instagram donde también te caen ingresos güey entonces no nada más es una fuente de ingreso hay varias fuentes de ingreso donde pueden generar pues y pues esa madre yo no lo veo como mucha raza no se anima a decir pues digo yo será mucho para mí sí se me hizo mucho en su momento es mucho güey es mucho es una feria si lo ponemos al al a lo que uno está acostumbrado a ganar güey en un suelo si es un vergalo o sea por ejemplo 50 mil pesos es más de una persona recibida no te los gana un doctor güey en plaza no te gana esa feria al mes güey que fueron 50 y 60 por ahí 50 es que como pagaron el oro no sé cuánto fueron como 114 güey por ahí no sé pero y como es la idea de hacer contenido en facebook güey la idea como güey si si como como para aquellos que no saben monetizar en facebook como es ah pues simplemente cada red social tiene ciertos parámetros güey por ejemplo youtube necesitas bueno en aquel entonces creo que todavía sigue vigente es necesitas tener mil suscriptores y 4000 horas de reproducción o sea si si tú subes un video de 10 minutos y tú te metes a verlo pero tú nada más viste 5 segundos son 5 segundos a las 4000 horas de reproducción si mon o sea no son los 10 minutos porque si reproduce los 10 minutos se suman esos 10 minutos ¿no? y es difícil de repente a completar yo tarde un año para completar eso güey a la vez los 1000 bueno la meta pues ajá primero cumplir los suscriptores y luego en el justamente cuando cumplí un año con el canal ese día lo cumplí bueno entonces facebook es diferente güey en facebook tienes que tener 10 mil seguidores y verga 60 mil horas horas de reproducción creo entonces pero en facebook hay varios parámetros para monetizar puedes monetizar en los live puedes monetizar en videos de 3 minutos en en varias cosas entonces cada uno tiene como ciertos parámetros y así nada más en facebook tienes que tener 5 videos vigentes 10 mil seguidores y las 60 mil horas de reproducción pero es un vergal 60 mil horas de reproducción que si tienes suerte y ya haces un video que se haga viral lo puedes completar con un video pero pues hay que pero tú haces contenido como sketches ajá hago sketches hacemos situaciones grabamos videos güey donde aparentamos vivir una situación real de la vida cotidiana pero son actuados ok lo que lo que hago yo pues entonces tú que no sabes un ejemplo de mi contenido tú lo vas a ver y tal vez pienses que es real o tal vez te deje con el beneficio de la duda ese me hace que es actuado si me explico si si pero a lo mejor y lo ves entonces eso es lo que es la estrategia que nosotros estamos utilizando y pero tú actúas o contratas gente no las dos o sea normalmente soy yo y el paul pero el paul siempre está como detrás de cámaras pues es el que graba y yo salgo como actor ya si es necesario por ejemplo pagarle o buscar alguna colaboración con otra persona lo hacemos ok pero si o sea la neta ese es el medio que nosotros encontramos y nos ha ido bien relativamente pero hay mucho más pues más contenido que puedes generar pues mucha raza que se dedica nada más a generar contenido a subir contenido pero robado de internet pero lo que hace es que los edita o les cambia cualquier cosita para que no sea el mismo video y no te lo tube a facebook si y cuanto cual ha sido el video que más te ha funcionado el que más ha tenido vistas tiene como la última vez que lo cheque que fue hace como un mes y medio tenía 10 millones de vistas cual fue es un video que roló mucho en tiktok también donde estamos estoy yo con una muchacha y la muchacha y enfrente tengo a una a un amigo entonces la muchacha le empieza a coquetear con el pie a mi amigo y me están tomando video unos comensales entonces están guacha guacha la morra la morra se mira como le empieza a coquetear con el pie a mi amigo y yo justamente estoy hablando sobre no güey que la amistad la verga esa madre es lealtad y la verga y mi camarada no si güey yo siempre estoy contigo y la verga y pero por abajo le está coqueteando se están coqueteando entonces la morra se quita el calzón pero fue un calzón que nosotros le pusimos o sea un traía doble calzón pues se quitó ese calzón y se lo dio entonces mi camarada tira el calzón y se baja y se ha hecho un pericazo entonces causó un verga de hecho salió hasta en el debate salió en el debate que joven joven engaña a su novio y la verga pero tuvo 10 millones bueno me imagino que había de tener más yo creo que había de tener unos 16 millones ahorita eres de esos creadores que hace videos para facebook de 3 minutos de 3 minutos o mucho más no 3 minutos 3 minutos ya genera muy bueno tiene que durar 3 minutos el video 3 minutos exacto bueno no exacto pero pasando 3 minutos ya con eso si se pasa 1 minuto 30 segundos no pasa nada simplemente nosotros queremos así porque lo hacemos bien orgánico pues no son videos editados ni mucho menos simplemente es una situación que se graba si se tiene que retomar la escena se vuelve a hacer pero 3 minutos así de rigor pues sin graba yo voy a crear contenido para facebook entonces para que me llegue el chequecito de no ah cuanto pero mucha raza guacha mucha raza piensa que es fácil ya sé ya sé mucha gente piensa que está de hecho ahorita me preguntaba el fíper tú me dijiste que invirtiera en equipo y eso y dije sí pero para ese contenido no necesito más que el puro teléfono y la cabeza ideas sí güey porque en las ideas está todo y no nada más es la idea no nada más es grabarlo una vez que ya fíjate es pensar cómo lo vas a hacer ya tienes la idea más o menos vas lo grabas entonces en el momento se te ocurre hay que hacerlo de esta manera entonces le cambias una cosita te pules la idea ya lo hiciste lo miras te gusta como quedó lo dejas así no te gusta lo vuelves a hacer bueno dices tú ah me gustó entonces ahora lo subes mucho creador de contenido lo que hace es que una vez que ah ya tengo el contenido le pone cualquier título pendejo o así sin pensarlo pues entonces ahora ponte a pensar si ya le invertiste tiempo pensando buscando ideas puliendo la idea tiempo en hacer el sketch pues dedícale también tiempecito a poner un buen título y la neta con el título muchas veces se va para arriba o sea el video puede estar bueno pero si no le metes un buen título vale verga Luisito Time estabas hablando de él güey que dices que está en la grande liga si pues este güey ya se está metiendo tres videos por día güey y ya tiene varias páginas pues entonces este güey se está dedicando completamente en facebook en facebook entonces creo que le está yendo muy bien al güey ¿cuánto crees que genere al mes? no sabré decir un más o menos un más o menos pues no sé güey pues imagina yo generé 50 bueno 100 bolas en un mes pues yo creo que más de eso yo creo no sé ¿cuánto? no, no sé no sé si es cierto ¿sabes? me van a querer decir mi pá ¿para qué? ¿para qué pues? un medio melón ¿crees? no sé habría que preguntarle te tengo bien ubicado pinche cabeza de cerillo verga habría que preguntarle a ese güey a ese güey lo queremos invitar a un podcast a ver si surge sí, sí, se va a jalar mira, vamos a continuar nomás déjame tirar el agua adelante, adelante, adelante allá para allá estábamos hablando güey de los creadores de contenido güey está perro eso güey la neta pero eh güey espérate te debo de una pausa así rápido si eso es lo que gana o sea por ejemplo yo te estoy mencionando yo que no me considero alguien así ya muy popular en el medio ¿no? estoy siento yo que bien relacionado más no soy popular pero un Luisito comunica güey por ejemplo este güey yo creo que por un video de YouTube va a ganar un meloncito por lo menos si se va a llevar güey ¿y saca video diario ese güey va? casi diario güey y eso más imagínate una publicidad de ese verga ¿cuánto va a salir? a la verga ese güey ya es millonario bueno yo creo sí ya es muy sí millonario aparte digo por todos los negocios que tiene también pero a usted le cae dinero por donde sea ¿tú crees que si ya no hace contenido vivirá a gusto aún así güey? con lo que genera yo creo que sí o sea por unos buenos años sí güey yo creo que ya su vida güey la neta ¿tú crees? sí güey porque si tiene negocio ya con eso ah bueno yo pensaba de redes sociales no ya con los negocios sí güey no no ya lo que ha hecho sí güey fácil yo creo que ya se puede retirar este güey pero ¿tú crees güey que a quien verga no le va a gustar trabajar viajando güey? o sea esa madre que perro va güey y llevándote a tu vieja ah güey pues sí güey ah tú crees oye me voy a meter un viejecito donde voy a generar voy a gastar 200 mil pesos pero voy a generar un millón no güey lo grabo mejor no me los gasto o sea los gasto pero pues los invierto grabando güey ah pues a huevo es un billete ¿tú me vas a preguntar güey? sí pues de que con quienes has colaborado güey ¿quién ha sido el influencer que dices tu verga güey me gustó colaborar más chingo en este vato güey o esta morra? mira en cuestión te puedo decir ¿quién ha sido un creador de contenido que sin pensar sin ser nada nada ni nadie en este medio jaló sin pensarlo ¿quién güey? el chango cerote güey a la vida ese compa mi respeto güey la neta el julio se la rifa machín güey o sea ese güey ahorita le vuelve a hablar yo creo güey y jala güey ajá pero en su momento era cuando recién estaba como el botonero yo güey apenas estaba yo ni conocía a nadie güey de la red social oye güey y se quitó del chango cerote va sí pues se hizo agarró puesto en gobierno es director de algo del deporte sí director del deporte aquí en Culiacán y ahorita le bajó a las redes sociales el güey o sea machín está enfocado en esa madre pero pero güey es un tipazo la neta se ha portado no lo he tratado mucho hemos convivido hemos camareado pero machín güey o sea yo lo ubico güey desde que era el yeti güey yo vendía refrescos en el parque revolución neta y el morro qué no pues sin palabra güey se la rifaba sí la neta el show que traía todo güey se agarra un cotorreo sí güey pero sí por ejemplo cuando estaba con el el chango muy en su papel güey para ocultar su imagen cuando yo grabé con él le mandé la invitación el compa carnal Simón este apunta mi número la verga Simón el morro no puso ni un pero güey o sea no se fijó quién era ni mucho menos el morro a la orden güey y él lo ha dicho en los o sea no conmigo pero lo ha dicho que que él ha recibido muchos rechazos con no que él colaboró con un verga de la gente sí entonces en su momento cuando no estaba también apenas en las redes sociales que mucha gente le dijo que no güey y él dice yo ni verga dice yo jalo machín sí porque sabe qué se siente sí güey y el morro no güey se puso a la orden machín digo de repente le mando un mensajillo qué rollo güey cómo andas y la verga todo bien y te han rechazado a ti güey sí pues más que rechazado sí del cual largas güey es lo mismo güey sí la neta con guante blanco nada más sí a huevo o sea pero hay mucha raza que ah Simón Simón pero pues es normal güey ¿quiénes? no pues para qué para qué decimos no te no quisieras no todo bien o sea simplemente mira aquí en las redes sociales güey y no no en las redes sociales yo creo que aquí en México güey a como eres te tratan o sea no no como eres lo que tienes lo que tienes es a como te tratan güey entonces hablando en redes sociales tienes números te tratan diferente simplemente por ejemplo vete a un restaurante güey el mesero se ve ve él que tú tienes dinero te va a tratar diferente que a un güey que va y compra una cubetilla nada más un ejemplo que a lo mejor ya anda ¿cuánto cuesta? ¿si me explico? entonces te trata diferente güey desafortunadamente o afortunadamente así es güey y en las redes sociales es lo mismo muchas razas ¿quién eres? ¿cuánto? ah no 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 puedo un calmadón pues ¿has sido mesero tú güey? he mesero en eventos güey ok no pues eso es diferente sí totalmente diferente pero tengo amigos meseros pues sí que pues digo así es pues de que ven a alguien que ah oye es una botella sin preguntar precio ya sabe que que va con queso la quesadilla pues si me explico entonces quefecito lo que quiera y la sí a la orden se pone y pues no sé si esté bien o esté mal pero así pasa entonces ven a un güey eh compa este ¿cuánto cuesta esto? ah pues güey hay veces hay meseros que no te atienden o te mandan a la verga y la neta güey están bien malos meseros ahí güey ¿en dónde? en ese güey sí güey pues sí te digo porque a mí me ha tocado güey y desde que a mí me tocó una vez compa a todos los meseros cuando yo o sea yo los calo güey los calo y digo no este va a ser igual lo mismo que el otro sí sí porque me dejó atender el morro güey le pregunté el precio oye este verga no sabe ni cómo le hice para venirme a divertir qué tuve que hacer para ganarme una feria y venir aquí a gastarla o sí sí si eres un hijo de su perra madre de eso güey la neta pá a ver te chinga a tu madre vamos a poner un tiro a la verga es una mamada güey ¿por qué? porque tienen que tratar a todos por igual güey estoy seguro que ese mesero no trabaja de mesero porque tiene un vergal de dinero viene jodido igual que uno güey sí pero pues que sí así es güey sí así es el business pero también si uno los cala tienen que ponerse verga porque ahí es donde les truena el culo por ejemplo yo que lo hice güey dije yo no váyanse a la verga si yo estoy preguntando el precio porque en algún momento a mí me costó tanto trabajo güey irme a festejar algo güey totalmente ah pero ya ahora ya me doy cuenta que no pido el precio pero ya a la hora de la propina ya le digo que le ponga tanto no güey y la neta hablando de la mesería rápido tienes que preguntar casi precio o ver güey porque si no te pican los ojos donde carnal hay restaurantes que primero que nada en la cuenta ya va cargada una propina pero no te lo dice pues por ejemplo viene todo lo que consumiste y por ejemplo si lo sumas tu manual da un ejemplo 5 mil pesos pero en el total ahí mismo en el ticket dice 5 mil 500 ya se cargaron un automático tú miras toda la cuentona y andas peda pues no te pones a sacar cuenta son 5 mil 500 pero ya te están cobrando el 10% y aparte te piden más güey no 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 es algo güey muy delicado güey la neta eso a mí me ha tocado saber camaradas que han amarrado a los meseros güey si no que se pasan de verga y piensan que uno anda todo pendejo ahí lo tienen si 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 ah no no y que pasa que los dueños del antro güey terminan pagando la cuenta del cliente y se las cobran al mesero obviamente es que si se pone bélico el asunto es que tiene que ser bien verga para andar de mesero tiene que andar bien trucha en un antro más que nada ahora en cuestión de redes sociales que te ha pasado a ti güey algún rechazo rechazo pues si hemos tenido rechazo me han querido cobrar por podcast no voy a mencionar nombres por respeto menciónalo menciónalo verga no no porque agua fresca pero hace poco invitamos a alguien porque la gente nos los pide pues a esa persona y ya pues pedí el contacto yo güey que le avisara pues que le iba a hablar le dijeron ya le avisé yo a la persona si modo me pasó su número ya está ya cuando andamos pues cuadrando el rollo le dije oye pues así va tal pedo que onda que tal que te parece tal día tal hora y me dijo antes de confirmarme eso güey oye dice pero se me olvidó decirte me dijo yo cobro por estar en el podcast me dijo yo cobro ¿qué dijiste tú? una milpa una milpa ¿cómo? le dije yo ¿cómo? ¿cómo? eh güey todavía no sale papá no voy a decir cantidad de viejo porque agua fresca pero era una feria sí a ver 15 bolas me cobraba esa persona a la verga 15 mil bolas no pues era de talla mundial ya ese mare y cómo no y cómo no pero mi respeto güey cada quien valora lo que hace y lo que hace con su culo un papalote como dice mi abuela pero güey yo siento que 15 bolas güey y en la posición que está esa persona no mames güey es un dineral güey te la paso si hubiera dicho no pues te cobro 5 bolas 2 mil pesos güey de perdida para ir a que se compre la cenita 5 no güey no lo pagarías no 2 mil pesos lo pensaría un chingo güey ok ok porque ahí sí 2 mil pesos arre ¿qué me vas a garantizar tú? sí no pues sí ¿qué te digo el paul? sí sí no pues que un contrato ahí que me garantizara de perdida un millón de reproducciones algo pues sí 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 a huevo cómo no mi amor vaya para allá eso no se puede no se puede pero esa madre es bien incierta güey totalmente güey yo por eso dije no oye si hubiera sido no sé garantizado tener la primicia güey hacerle un podcast Juan de Dios Pantoja que me pida 50 mil pesos güey se los pago sí pues sabes porque yo sé que el podcast con él me va a dar el triple ganancia sí sí totalmente pero de todas maneras por ejemplo a mí me ha tocado ver invitar inclusive personas güey que están lo estábamos platicando creo que detrás de cámaras este personas que están en el medio y o sea ellos a lo mejor y cobran ya por alguna presentación o algo pero a mí no porque tengo relación pues y jalan conmigo y la neta pues no han tenido mucha reproducción o sea como que no es tanto el invitado al invitado si no si influye no si influye pero hay que saber cómo cómo se le dice pues comercializar ese contenido que van a hacer sí 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 y que la idea esté bien perra porque si no va a invertir y o sea si te cobraran pues y agua freca imagínese 15 bolas y donde tenga 200 reproducciones vaya para allá mi amor no salimos endeudados aquí te voy a hacer una pregunta para que te hiciera la plebada vaya verga a ver me interesa me interesa dice el punto n dice se culiaría una bruja dice verga oye la preguntilla se pasaron de verga vamos no vamos este verga el punto el punto m n n pues ¿quién es güey? no güey ya la tengo ubicada ya la tengo ubicada ok ok ese paso verga verga pues sí güey pero pues es que guacha una bruja la tienen contemplada como como acá bien culerí la verga pero no hay bruja muy bien agua fresca agua fresca entonces no sí 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 como no venga eche para acá como usted pues porque yo me imagino una bruja toda fea güey sí pues anda con el pinche caso acá con el narizón y no me rubo nada fácil nada hiciste la culea o sea si me dice acá como que te voy a echar una pinche maldición si no me culea pues ahí sí pues pero si no puro verga se te pararía la verga pues un viagrito yo creo va a meritar así va ajá pues si no qué feo caso mi papá dice ¿por qué se parece tanto a los dice a la verga? somos hermanos güey el chave y un bajo elvis dice somos hermanos ¿de qué? ¿de puñeto o qué? no no somos hermanos nada más no del mismo papá ajá ajá no no de la misma mamá güey del mismo papá no pura verga sí güey pregúntale verga no no creo iba a ser que no no pues ya dijiste que no no le hagan caso no cagan su juego a la verga no porque yo sé quién es vayan a preguntarle a los vayan a preguntarle a los vayan vayan y díganle que coma verga el hijo de la chica de mi parte dice ¿cuándo fue la primera vez que se hizo la puñeta? verga no mames güey José Munroy está buena la pregunta de tu público este no pues no me acuerdo la fue la primera vez la última vez ah la última vez ¿cuándo fue la primera vez así que se hizo la puñeta? ah pues la primera me acuerdo verga no sé como unos seis años no sé no 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 sé como unos 12 años no sé como a la edad que todos se la empiezan a calar no sé ¿y a qué edad culió por primera vez dice como a los como a los 16 años no me acuerdo muy bien la primera vez ajá por ahí sí fue con con mi primer novia 16 años tenía por ahí güey no me acuerdo ay güey que no me acuerdo que desayuné me estaba hablando de 10 años para atrás hijo de la chica plebada pues muchas gracias por estar aquí pendientes con un nuevo podcast de sus amigos lo mafia plebs agradecidos la red social de mi pan pues en youtube como sucesos extraordinarios ahí el canal pues trata de pláticas de miedo podcast igual también de hecho el intro es así mira son pláticas de miedo perdón pláticas de terror leyendas urbanas seres mitológicos de este y otro planeta o sea todos esos temas se pueden tocar cada invitado trae su su tema y si un invitado tiene cosas que contar así para normales perras de hecho de hecho el podcast tú también me estás diciendo no es específicamente para para creadores de contenido ahorita he tenido puros que se dedican a las redes sociales pero si un por ejemplo un trailero me dice yo tengo una historia que no se dedica a las redes sociales venga eche para acá alguien que haga créeme cuerpos y que diga yo puedo aportar algo ahí no ocupa dedicarse a las redes sociales un de la semefu estaría pasando ando viendo para contactar pues porque sí son temas son temas pues imagínate un velador de panteón güey o sea huevos le pasan cosas y pues en instagram como iván.villanueva.se ahí pueden ver mi día a día y este pues ahí estamos pues ya saben play las redes sociales de mi compa muchas gracias agradecido con todos ustedes síganos en las redes sociales también a nosotros play como los mafias con Z al último ahí en instagram donde posteamos muchas cosas que a ustedes no se dan cuenta también ahí a mi compadre fíper soy fíper en instagram también síganme a mí como soy el horny en instagram y le voy a meter toda la para que vaya para allá mi amor un besito le vamos a mandar espérate espérate necesito que digas güey hasta cuándo es o sea proponte cuándo quieres cumplir los 100 mil seguidores güey antes de que este año pa este año antes que estamos igual tenemos que llegar juntos ¿cuánto llevas tú? 20 mil güey 20 mil 500 por ahí tan buenos tan buenos sí como no nosotros llevamos 26 28 ya casi 30 güey faltan como 800 por ahí si Dios quiere mi papá ahí vamos al par ánimo suscríbanse cuídense mucho bendiciones les apesta todo el fundillo y les mando un besito en donde mi papá pues donde quieran ponérselo en el moñoñongo en el puro moñoñongo mi mamá vámonos a la verga rasúrate el nub mi rey porque agua fresca vendeca este güey ay tú si te pendejado no te muero